¿Qué es el mes de Lul? A Dios también limpiándose y todo, pero también hay un acercamiento a Dios más grande que es con alegría, con positivismo, con optimismo, con ver cómo voy a llenar mi vida de luz. Ese es lo que trae el día de 18 de Lul, el Hayelul, que es el día que nació el Valshemto. El Valshemto vino a enseñarnos que no solamente te tienes que dedicar a limpiar las cosas y a ver cómo haces con la oscuridad, sino a aumentar luz, a traer cosas buenas, a ver las cosas buenas que tienes, fortificar las cosas buenas que tienes. Y de esa forma vas a poder automáticamente, cuando prendes la luz, la oscuridad se desaparece. Esta es una enseñanza que tenemos. Después tenemos también el Bala Tanya, el Bala Tanya, Rabí Shlomo Zalman Miladi, por haber escrito el libro de Tanya, por haber revelado los secretos de Kabbalah, traerlos a la Hasidut, de la oscuridad a la luz, en el mismo día. Quiere decir que es un día de salvación, un día de luz, un día de alegría. Y es lo que hace una preparación para llegar a Rosh Hashanah, no solamente con qué hago con los pecados, sino cómo voy a hacer para que mi año esté lleno de luz y para que pueda yo transmitir esa luz y esas cosas buenas y esas bendiciones a todo el mundo, a Kadosh Baruj Hu, a los semejantes, a la familia. Y entonces, Vesad Hashem, con eso vamos a poder traer un poco más de luz de Hashem y Baraj para nuestras vidas. ¡Gracias!